En 1999, el pueblo de Venezuela solo recibía migajas. Los gobiernos que se alteraban, demócratas cristianos o socialdemócratas, corruptos y sometidos a los mercados, privatizaban indiscriminadamente. Más de la mitad de los venezolanos vivía por debajo del umbral de pobreza, el 70.8% en 1996. Se acercaba la elección presidencial del 7 de octubre. Entre los candidatos estaba Hugo Chávez. Su nombre completo, Hugo Rafael Chávez Frías, político y militar venezolano. Ingresó al Ejército Nacional de Venezuela en 1971, donde desarrolló su interés por la política. Las difamaciones hacia él se tornan cada vez más infames, tanto en Caracas como en Francia y en otros países. Atestiga una desesperación de los adversarios de la revolución bolivariana ante la perspectiva que las encuestas parecen confirmar, de una nueva victoria electoral de Chávez. Desde el principio, la promesa electoral de Chávez fue muy clara. Trabajar en beneficio de los pobres, o sea, en aquel entonces, la mayoría de los venezolanos. Y cumplió su palabra. Chávez hizo que la voluntad política prevaleciera, domesticó los mercados, detuvo la ofensiva neoliberal y, posteriormente, mediante la implicación popular, hizo que el Estado se reapropiara a los sectores estratégicos de la economía. Recuperó la soberanía nacional y, con ella, ha procedido a la redistribución de la riqueza en favor de los servicios públicos y de los olvidados. Chávez también se dedicó a la construcción de un Estado moderno. Debido a todo lo mencionado anteriormente, el impulso de Venezuela ha desencadenado una verdadera ola de revoluciones progresistas en América Latina, convirtiendo este continente en un ejemplar islote de resistencia de izquierdas, alzado en contra de los estragos del neoliberalismo. Tales cambios ha volteado las estructuras tradicionales del poder y ha acarreado la refundación de una sociedad que hasta entonces había sido jerárquica, vertical, elitesca. Por consecuente, el 11 de abril de 2002 se organiza, en alianza con los grandes medios que les pertenecen, un golpe de Estado. Cabe resaltar que esto es después de más de una década sin golpes de Estado en Latinoamérica. La ciudad de Caracas amaneció con la energía de un millón y medio de personas que marcharían desde Parque del Este hasta Disda Chuao. El ejército de Venezuela se enfrentó al presidente Hugo Chávez y protestaron contra la intención de politizar a petróleos de Venezuela, liderados por el empresario y político de la oposición. Pedro Carmona Un grupo de militares detuvieron a Chávez en la base militar de Turiamo, ubicada a unos 100 kilómetros al oeste de Caracas. Desde ahí, el mandatario fue trasladado a la isla de la Orchila, donde permaneció presado durante 48 horas, hasta que se le restituyó el poder. Los acontecimientos comenzaron con una huelga generalizada en el país, que provocó intensos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de orden. Por ello, Hugo Chávez ordenó poner en marcha un plan que incluía la intervención de militares en las protestas. La medida no fue escuchada por el ejército y generó el golpe de estado, como ya se mencionó. El 12 de abril fue el producto de una cadena de acontecimientos que comenzaron en octubre de 2001, cuando se aprobaron las 49 leyes habilitantes. La ley de hidrocarburos, la ley de pesca, de bancos y la más polémica de tierras y desarrollo agrario. Bajo esta última ley, el gobierno venezolano ganaba la protestad de tomar tierras privadas si sobrepasaban cierto tamaño y eran catalogadas como latifundios. Los propietarios fueron obligados a demostrar la titularidad de sus terrenos, bajo el riesgo de perderlas en caso de que no lo hiciesen. De acuerdo a The Miami Herald, en este momento, el 95% de los terratenientes venezolanos no contaban con títulos firmes. La burguesía criolla decide conspirar y acabar contra el presidente, con el visto bueno de la iglesia católica. En el año 2002, hubo una serie de acontecimientos que separó a la población. La situación económica se va deteriorando rápidamente en Venezuela. A inicios de febrero, las reservas internacionales han caído a 10.000 millones de dólares. Una semana después, Chávez recorta el gasto público en un 22%. Y luego del anuncio, el Bolívar se devalúa en un 20%. La desnacionalización del petróleo. La privatización del mismo para ser dejado en manos de una empresa norteamericana. Consecuencias. La fuente de ingreso económica principal de Venezuela tuvo una severa recesión que llegó a impactar en un 24% en el PIB de forma negativa. Se ocasionaron daños al patrimonio nacional, en infraestructura y recursos económicos. Cierre de miles de empresas. La privatización del petróleo. La privatización del petróleo. Gracias por ver el video.